Desde que te abandoné Libre soy y al fin lo sé Ya no duele tu querer Ahora puedo renacer Sin tus tareas estoy Voces nuevas escucho hoy Ya no extraño tu calor En mi pecho hay nuevo amor Libre soy, libre soy Sin tus lágrimas de dolor Libre soy, libre soy Nuevo día trae color El pasado dejé atrás En caminos de paz Vivo el presente en paz Mis alas vuelven a alzar Sin mirar atrás volé Horizontes encontré Ya tu sombra despegué Por fin olvido logré Libre soy, libre soy Sin tus lágrimas de dolor Libre soy, libre soy Nuevo día trae color Destruyendo y auto El pasado de poder En el camino Gracias.